Aquí en Camajuaní, mi pueblo querido, séptimo día de trabajo en mi humilde. Gracias a Vértigo, sale, no me cayó esa basura a los ojos. Gracias a Vértigo. 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 Ronnie envía desde alimentos, medicamentos, hasta remesas también, hasta la puerta de la casa de sus familiares acá en Cuba. Ahí vamos. Sigan con Ronnie en Vivo y Alberto, Carlos y Anaisi, con el electricista también que tenemos acá hoy con nosotros. Ahí vamos. Y por supuesto a mi no me ven porque yo soy la que estoy filmando. Ahí. Carlos Pérez no quito arrancar la máquina de la mini hoy para picarme las cosas estas. Que la arranque para que tú veas. Así para picar esto. Ah. Mucho trabajo Carlos Pérez. Que arranque la mini aquí con pared para que tú veas. Claro. Que vayan a la Revolución del camino. Ya necesitan renuente a la mini. Si quieres utilizarlo en otro lado aquí no. ¿Está el palpate? ¿Verdad David? Maquita. No es Maquita es. No es Maquita, sí. Ya. Al final ahora para la hecha y tiene tu saldo? Si pero para allá afuera, para allá afuera. Para hecha para ahora tiene tu saldo. ¡Gracias! 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 y los dejan un poco para hacerlo bien. Bueno, ya los electricistas concluyeron las labores del día por hoy. Vienen el sábado ya a terminar. Ya dejaron todos los cables pasados con las tuberías. Todas las tuberías cogidas en su caja, todo con su caja principal. Ya todo cableado, pueden ver. Acá este aquí es el toma que va a encender lo que es el portal. Regalme un vasito de agua, así te déjame tomar agua. Está todo cableado acá. Todo cableado. Ahí cabaleado también. Todo eso tengo que arreglar. Así que sólo queda Carlito y Alberto seguir con la construcción. Un gal fino acá. Fino por dentro. Y arreglar todo el marco este. Y quizás ponerle una puerta de corredera al damio ahí. ¡Ahí vamos! Vamos. A ver que te bajamos un puntito. A ver yo se acabe este de aquí. Y da el texto porque tú almes la puerta. Y arreglar todo el tiempo. Entonces, queda caja de la caja y al contra alguno. Con la cuchara y la flota yo te hago cosas lindas y la gente aprende y la gente que me ve, aprende de mi mami. Y es ahí lo que vas a poner. Concluyendo con el resto, y lo que hago con el de mi mami. ¡Suscríbete! 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 Es buen café. Aquí pueden ver Llegaron dos puertas viejas Vamos a traerla para acá, para que la vean. Es una puerta pequeña, pero bueno, va a resolver el problema acá en cuanto al damper. Eso es para ponerlo al piso. Entonces, vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo en dentro. ¡Gracias! Mamá, del metro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabes la m察illa? ¿Los guantes de la mezcla la le voy a tirar? ¡Mmm! ¡Hay una altura! ¡Sí! Los elementos no quedan ahí. Bueno, abrimos los huevos ahí. Bueno, como ustedes ven, ya ven a Albie poniéndola... ...la puerta al cuarto del hijo de él, al dami. ¡Gracias por ver el video! Síganse sumando de mi trabajo, sigan disfrutando. ¡Ahí vamos! Síganse sumando y de lo que yo hago, sigan comentando. Con la cuchara y la flota, yo te hago cosas lindas. Y la gente que me ve, aprende de mis manías. Yo quiero que todos vean lo que yo hago con pasión. Y América Latina sepa construir con emoción. Esto es lo que yo soy, esto es lo que yo siento. Esto se llama mi gente, construyendo con Alberto. Esto es lo que me gusta y lo que creo con esfuerzo. Esto se llama mi gente, construyendo con Alberto.